Y exaltando con júbilo a nuestro señor Jesucristo Generación El Salvador CJTV, suscríbete ya CJTV, suscríbete ya Me siento vacío, si no estás conmigo Oh mi señor, Jesucristo Tú llenas mi alma y me brindas calma Porque me acompañas cada mañana Y me brindas gozo, estando a tu lado Me siento feliz cada día en tus manos Porque grande es tu poder y tu infinito amor Me diste nuevas fuerzas cuando más necesité Llenas mi vacío, tú eres mi abrigo Y contigo siempre soy más que vencedor Infante ha salido Aunque el enemigo quiera mantener Mis ojos dormidos Cubiertos de llanto Dolor insaciable Pero puedo entender Que con mi Dios nada hace Él es quien pelea La dura batalla Con su majestad Con su majestad Él defiende mi alma Porque grande es tu poder Y tu infinito amor Me diste nuevas fuerzas cuando más necesité Llenas mi vacío, tú eres mi abrigo Y contigo siempre soy más que vencedor Porque grande es tu poder mi Señor Y en ti somos más que vencedores Te saluda Generación Generación De El Salvador Y una vez más Alabando a Cristo Jesús Generación De El Salvador En este día mi Jesús Te damos gracias Por todas estas bendiciones Que tú nos diste con amor Bajo tu gracia Pues el camino duro ha sido Y con tu ayuda hemos vencido Jesucristo Eres mi fuerza Mi destino Eres mi Dios Y ahora te digo Gracias Te damos Gracias mi Señor Por esta bendición Cumplir un año más Esa es tu voluntad Que tú permites Oh mi Dios Porque grande es tu amor Y solo tú nos puedes dar Esta felicidad Y con más gozo Exaltando a Cristo Jesús Generación De El Salvador Aleluya Este es un día especial Yo siento gozo Que no me alcanzan las palabras Para poder yo describir Lo más hermoso Que Jesucristo hizo por mí Para poder llegar aquí Este día Pues la verdad Pues la verdad No ha sido fácil Pero mi Dios Me trajo aquí Gracias Te damos Gracias mi Señor Por esta bendición Cumplir un año más Esa es tu voluntad Que tú permites Oh mi Dios Porque grande es tu amor Y solo tú nos puedes dar Esta felicidad Y solo tú nos puedes dar Te damos Gracias mi Señor Por esta bendición Por esta bendición Cumplir un año más Esa es tu voluntad Que tú permites Oh mi Dios Porque grande es tu amor Y solo tú nos puedes dar Esta felicidad Y nuevamente Y nuevamente Generación De El Salvador Pero que ciego estaba yo En este mundo Mas Jesús llegó a mí Cuando eres esclavo del error Pues yo nunca imaginé Que su gran amor Estaba aquí Abandonado Nunca fui Porque mi Dios Me rescató Yo vivo por ti Mi Dios Yo canto por ti Señor A ti sea la gloria Honra y todo el poder Te alabo a ti Jesús Moriste por mi Señor Yo te amo Y te exalto Por todo mi corazón Te ansioso espero el día en que yo te pueda ver Te ansioso espero el día en que yo te pueda ver Abrazarte Abrazarte y decirte Abrazarte y decirte Que te amo mi Señor Oh que hermoso ese momento Ya no existirá lamento Solo gozo y alegría En la presencia En la presencia de mi Dios Yo vivo por ti Mi Dios Yo canto por ti Señor A ti sea la gloria Honra y todo el poder Te alabo a ti Jesús Moriste por mi Señor Yo te amo y te exalto Con todo mi corazón Yo vivo por ti Mi Dios Yo vivo por ti Yo canto por ti Señor A ti sea la gloria Honra y todo el poder Te alabo a ti Jesús Moriste por mi Señor Yo te amo y te exalto Con todo mi corazón Y exaltando a Cristo Jesús Con gozo Generación De El Salvador De El Salvador Y con el mismo gozo de Cristo Jesús Le saluda Generación Generación De El Salvador Grande y majestuoso Sublime y maravilloso Es nuestro Dios De Israel Digno de alabanza Con trompetas, bandero y danza Poderoso De Israel Por siempre A la pared A Jehová Como ahora Y por toda La eternidad Jesús Tú eres Rey de mi vida Y gocese mi hermano Que el Espíritu de Dios Habita en medio de la alabanza Aleluya Oh gran amor eterno Dios tiene con nosotros Dios tiene con nosotros Por regalarnos Salvación Vendió su Hijo amado Y sufrió en el Calvario Para pagar Por nuestros pecados Por siempre A la pared A Jehová Como ahora Como ahora Y por toda La eternidad Jesús Tú eres Rey de mi vida Por siempre A la pared A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová Como ahora Y por toda La eternidad Jesús Tú eres Rey de mi vida Música 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 Y exaltando una vez más a Cristo Jesús Generación de El Salvador Música Ayúdame Señor Jesús Ayúdame, no puedo más Que duro se vuelve este caminar Y sin ti no quiero estar Son tanto los problemas que abaten a mi vida Me siento sin salida si tú no estás Yo pido Señor que tu poder se manifieste en mi vida Por favor, me siento solo y vacío sin tu amor Yo quiero Jesús, que seas tú Mi fortaleza y mi debilidad Porque yo solo lo puedo sin tu bondad Música En medio de la prueba y el dolor Te busco en oración a ti Dios Clamando tu presencia en mi situación Ayúdame Señor con mi petición Son tanto los problemas que abaten a mi vida Me siento sin salida si tú no estás Yo pido Señor que tu poder se manifieste en mi vida Por favor, por favor Por favor, me siento solo y vacío Sin tu amor Sin tu amor Yo quiero Jesús, que seas tú Mi fortaleza y mi debilidad Porque yo solo lo puedo sin tu bondad Y alabando a Jesús Te saluda Generación De El Salvador Música 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 Adonai, Leolam, Aleluya. Y en esta vez mi Señor, cantando el Salmo 117, generación de El Salvador. Cantando en lengua hebrea, mi Señor, y ahora en la lengua de Latinoamérica, gozamos de tu presencia, mi Señor. Aleluya. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros, su misericordia. Y la fidelidad de Jehová, es para siempre. Aleluya. Y la fidelidad de Jehová, es para siempre. Aleluya. Y la fidelidad de Jehová. Y seguimos, exaltando a Jesús, generación de El Salvador. Dicen que peregrino soy, y dicen la verdad. ¿Por qué voy caminando por este mundo sin saber cuántas cosas tengo que sufrir? Pero una cosa, si yo sé, que aunque un mar de llanto se haga aquí, sé que al cielo, un día yo estaré. Y no me importa sufrir, y no me importa llorar. Si al cielo, 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 al Llegaré al cielo Y con el mismo gozo de siempre Generación De El Salvador Y no me importa sufrir Y no me importa llorar Si al cielo, al cielo, cielo Llegaré al cielo Dicen que peregrino soy Y dicen la verdad Porque voy caminando por este mundo Sin saber cuantas cosas tengo que sufrir Pero una cosa Si yo sé Que aunque Un mar de llanto se haga aquí Sé que al cielo Un día yo estaré Y no me importa sufrir Y no me importa llorar Si al cielo, al cielo, cielo Llegaré al cielo Llegaré al cielo Y no me importa sufrir Y no me importa llorar Si al cielo, al cielo, cielo Llegaré al cielo Llegaré al cielo Que día más alegre el que vivimos hoy Gozando de la gracia de nuestro Señor Uniendo fuertemente este matrimonio presentado ante los ojos de Dios Y exaltando en nombre de Cristo Jesús Generación de El Salvador Desde hace mucho tiempo he deseado que mi Dios Que me enviara una excusa tan hermosa como lo es ella Agradecido yo estoy Señor porque me enviaste para mi lo mejor Y hoy te vengo a presentar mi matrimonio Nos unimos ante la tierra, nos unimos ante el cielo Y hoy nos unes tú, nuestro Dios Nos unimos ante la tierra, nos unimos ante el cielo Y hoy nos unes tú, nuestro Dios Música Durante el tiempo que fuimos novios tú y yo Encomendamos a Jesucristo esta relación Y ahora estamos frente a Jesucristo esta relación Y ahora estamos frente del altar, ya preparados para confesar Que solo en Cristo Que solo en Cristo puede haber amor eterno Nos unimos ante la tierra, nos unimos ante el cielo Y hoy nos unes tú, nuestro Dios Nos unimos ante la tierra, nos unimos ante el cielo Y hoy nos unes tú, nuestro Dios Gracias Cristo Les saluda Generación De El Salvador Música 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 Y adorando una vez más A Cristo Jesús Música Generación De El Salvador Música 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 Sé que volverá Música 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 Mi Jesús vendrá, yo le espero, un grande gozo. Yo quiero oír a su presencia y gozar en su mansión. Dentro y dolor, ni más tristeza, no habrá, solo reinará el amor de Dios. Gracias por ver el video. Amigo escúchame lo que te diré, Jesucristo pronto viene. Recibe hoy a mi Salvador, en tu corazón aún es tiempo. Yo quiero oír a su presencia y gozar en su mansión. Dentro y dolor, ni más tristeza, no habrá, solo reinará el amor de Dios. Gracias por ver el video. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y en este canto, mi Señor, te damos gracias por unirnos en el santo matrimonio. Eres un regalo hermoso que mi Dios me ha dado. Eres la princesa hermosa de mi corazón. Eres la princesa hermosa de mi corazón. Tú eres lo que siempre yo había esperado. Eres la princesa hermosa de mi corazón. Eres la princesa hermosa de mi corazón. Eres la princesa hermosa de mi corazón. Por eso al amo a Dios. Te agradezco Jesús, tú me diste lo que yo necesité, ayudo a idónea, es mi esposa, mi compañera en todo momento que Dios me dio. Para toda la vida. En el principio de la creación, barro y hembra los hizo Dios, y los bendijo diciendo, fructificado y multiplicados. Gracias Jesús, por ya no ser dos, sino una en el Señor. Aleluya. Escucha mi princesa hermosa, cuánto yo te amo, te amo. Esa sonrisa que llena de emoción, mi vida, mi vida, mi vida. Esos ojitos tan lindos que siempre me ven, por eso alabo a Dios, te agradezco Jesús. Jesús, tú me diste lo que yo necesité, ayudo a idónea, es mi esposa. Es mi esposa, mi compañera en todo momento que Dios me dio, para toda la vida. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Te saluda el ministerio, generación de Él el Salvador. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.